Quiero agradecer a todos ustedes y recuerdo que me inicié como periodista en la radio Lambda, cuando vivía a la bendita el monstruo delgado. Después ya comencé a trabajar con el automador de aquí a la tarde. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Los felicito. Y también que hemos trabajado juntos. Hasta el próximo año. Muchas gracias. Gracias a todos.